La próxima semana, junto con el secretario de Salud, estaremos en Hermosillo en la mañana con los presidentes municipales afectados, después iremos a Ures a escuchar, estamos convocando a los afectados a tener de nuevo para que escuchen nuestro informe y por la tarde estaremos presentando un nuevo libro que se ha escrito en la Universidad de Sonora por especialistas de la región. ¡Gracias!